¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Toma, Ana! ¡Pásalo por ahí! ¿Qué es nuestro? ¡Voy a tomar un vaso! ¡Eso fue el vaso! ¡Voy a tomar un vaso! ¿Cuánto le pones? ¿Cuánto le pones? ¡Un tomado! ¡Vayan, vayan, vayan! ¡No se me olvidéis, vayan! ¡Pobrecito, tienen hambre! ¡Ya les vamos a dejar de lo que no se ven! ¡Vayan! ¿Cómo pueden meter la boca donde estamos? ¡Haciendo la comida! Yo pensando que estoy hablando Pero no se quieren ¡Ay! ¡Digo Mónica! ¡Ay! ¡Vayan, vayan, vayan! ¡Vayan, vayan! ¡Vayan, vayan! ¡Nos dejaron cocinando solamente! ¡No, vayan, vayan! ¡No, vayan, vayan! ¡Ah! Yo creo que uno, no es sólo un vaso para todo ¡Vayan, vayan aquí! Y ya también sucio todo ir ¿Y a nadie? ¿Ah? ¡Jubrecito! ¿Me da una plástima? No, las tarimas sirven de plástima No las vayas a botar tampoco que tampoco las pueden votar aquí hágale todo para darles un poco yo les llevo para acá a ver ya está y con que lo vamos a mezclar con el cuchillo y si trajeron cucharas de alguna cosa ni vasos ni nada a lo criollo a lo criollo ay abuelo qué tal esto a ver déjame probar uno está bueno las chicas vengan ya está listo para ir a buscar escuchar ahora escuchar a dónde